José Luis, amigos televidentes, buenos días, así es, nos encontramos en ese momento en la 11 y Colombia. Avanzábamos a una cobertura por temas de inseguridad, solo nos bajamos en la esquina de 11 y Argentina, a comprar unas botellas con agua y llegaron dos sujetos en una motocicleta con casco, nos apuntaron con un revólver, se nos llevaron las billeteras, los teléfonos celulares, también algunos accesorios, relojes, mi compañero Fren Flores, el anillo que también cargaba en ese instante, nos amedrentaron, nos amenazaron de muerte en ese lugar, en esa esquina, y escaparon dos cuadras más adelante, era una motocicleta sin placas y a pocas cuadras, también comunicamos el incidente a la Policía Nacional y comenzaron también ya a rastrear esa motocicleta por todo lo que es el sector del circuito Garay. Si nos acompaña nuestro compañero Fren Flores, le vamos a mostrar, estamos prestando equipos de comunicación de moradores de este barrio que nos están ayudando y solidarizándose también con RTS, nuestro compañero Fren Flores, estábamos solo en una tienda nomás, comprando algo básico. Bajamos a comprar dos botellas de agua y se acercaron dos tipos con un revólver, nos los pusieron en la cabeza y aunque no pusimos resistencia, o sea, nos estaban amenazando de que nos iban a matar y nos despojaron de todo. Afortunadamente ellos, porque la camioneta estaba con los equipos de comunicación del canal a unos 10 metros y no vieron que éramos de un medio de comunicación porque si no se nos llevaban hasta la cámara, los micrófonos y todo lo que teníamos dentro de la camioneta. A nuestro compañero Fren Flores le arrancharon el canguro que tenía en ese instante con algunos accesorios también de la cámara y equipos de comunicación y nos amedrentaron prácticamente. Ningún morador estaba ahí, a menos que los señores que están cerca del sector, dentro de sus domicilios, pero que alguien que haya pasado nos hayan... nos hayan... nos hayan... podido ayudar, pero... por ejemplo, el teléfono que estábamos comunicándonos en este momento es de los habitantes del sector de aquí de la ONCE Colombia que se han solidarizado con el equipo de RTS que ha sido asaltado hace pocos instantes y es la única forma de comunicarnos porque lamentablemente fuimos víctimas de la delincuencia que está imparable en la ciudad de Guayaquil. Charlie, ¿en qué sector, Charlie, en qué sector precisamente? ONCE Argentina, ahí está en toda la esquina de la ONCE Argentina, ¿no? Así es, cerca de una unidad educativa ahí, en una calle muy transitada, ONCE Argentina fue el asalto. Ya llamaron al 911, ya estamos en comunicación con el 911, hemos hecho alguna gestión, alguna cosa. Estamos recién en este momento tratando de comunicarnos, prestando un teléfono telefónico, estamos también tratando de comunicarnos con algún gesto de la policía, judicial o si probar, para ver si se puede hacer el rastreo de los equipos de comunicación que fueron sustraídos. Que se pongan en contacto con ustedes, entonces llamamos la atención a los señores de la Policía Nacional, por favor, a la Policía Zona 8, que se pongan en contacto. ¿Dónde están ustedes precisamente en este momento, Charlie? Estamos en la ONCE Colombia. Correcto, entonces señores de la Policía, 11 y Colombia está en nuestro equipo, a ver si destacan... 11 y Colombia, 11 y Colombia. 11 y Colombia, a ver si destacan equipos para allá, policiales, para que tomen nota de la situación, y sobre todo tu teléfono, los teléfonos robados son fáciles de rastrear. Entonces a ver si los pueden rastrear, y recuperar todas las cosas que le han robado a nuestros compañeros, y los equipos que se pudieron robar también, que son parte de los equipos técnicos de RTS. Estamos llamando la atención a la Policía Nacional, yo también estoy haciendo varias llamadas, a ver si hacemos el contacto, y se agilita un operativo, para recuperar las cosas robadas. Charlie, hasta tanto, esperamos escuchar tu reporte, y vamos a hacer contactos para ver cómo movemos la situación. Gracias. Adelante con tu informe. Bueno, aquí, en este sector, los habitantes ya tenían todo planificado. Les mostramos que también han sido víctimas de sujetos, que han tratado de ingresar a domicilios, y afortunadamente tienen algunas cámaras. Buenos días. Buenos días. Sí, efectivamente tenemos cámaras en el sector, sin embargo, esto no ha sido impedimento para que los delincuentes, se tapen el rostro y acudan a delinquir y meterse en las casas a robar. Por aquí pasan a diario los ladrones con arma en mano, las personas que están fumando estupefacientes, y hemos sido demasiado, estamos acosadas ya por tanta delincuencia en el sector, se han metido a tres casas del lado de acá, y del lado de Colombia también han accedido a robar en dos casas más. Ahora, pero ustedes se han colocado rejas por todos lados en las viviendas también. Encarcelados, vivimos encarcelados, porque ya estamos hartos de los ladrones, o sea, ya no podemos vivir bien, tranquilamente, no. Estamos como enjaulados como los animales prácticamente, imagínense. Se trepan las rejas, se meten a los patios. A los patios, a los balcones, mire, aquí se subieron, en la casa de ahí se subieron. ¿A la cuál? A la casa verde que está ahí, en el balcón. Se subieron, tuvieron 20 minutos, se puede imaginar, 20 minutos sacando cosas y todo eso. Y la de al frente, igual, todo lo tenemos grabado en cámara, señor, todo. ¿Han pasado ustedes con la Policía Nacional? ¿Qué les han mencionado? Ya vinieron, ya vinieron los policías, dijeron que nos íbamos a ayudar. Ojalá sea cierto, porque eso... Hemos estado en botón de pánico. Exacto. Y nunca, los hemos llamado y nunca han cogido de decir, bueno, vamos, pero nunca, nunca se presenta. Ahorita mismo se está llamando para esto que les ha sucedido a ustedes, que vengan acá y no vienen. Entonces, ¿de qué vale? La policía no pasa por aquí nada. ¿Ese es más cercano por aquí? El de la 17. El de la 17 y por qué? Y Venezuela, ¿no? 17 y Venezuela. Ese es el más cerca. Aquí tenemos, nos dejaron, imagínense, nos dejaron hasta el número y todo. Hemos acabado de llamar con lo que le ha pasado a ustedes y miren si vienen. ¿A dónde está el pánico? Pánico tenemos nosotros de los ladrones que ya, pero aquí lo vamos a coger a esos ladrones. Eso no lo duden. Todos han instalado cámaras aquí. Todos tenemos esa cámara, miren. Es de allá y es para allá y para acá. Pero nada. En la entrada tenemos cámaras. Sí. Hemos hecho sacrificio para poner las cámaras y poder nosotros, por lo menos mirar, porque eso es lo único que podemos hacer. Casi todas son mujeres aquí que se han unido. Todas somos mujeres porque nuestros maridos trabajan, pues. Desde la situación, ellas, miren, se unen. Así que un ejemplo para otros barrios de la ciudad, mujeres que se unen y no se dedican quizás a mirar la vida ajena, pero se unen para combatir a la delincuencia. Aquí estamos en la 11 Colombia, un ejemplo para que otros barrios puedan unirse también con carteles y puedan también instalar cámaras y así tratar de capturar a los delincuentes que se meten a sus viviendas. Compañeros, buenos días. Haciendo los contactos, mi querido Charlie, con las autoridades, en este caso con la Policía Nacional, para ver esa situación, qué tremendo que haya tanta inseguridad y sobre todo en ese sector del suroeste de Guayaquil. Esperemos, gracias a Dios, bueno, ustedes están bien, es lo importante. Pero en todo caso, muy triste lo que les ha pasado. Nos solidarizamos nuevamente con ustedes y esperemos que la policía haga un rápido operativo para recuperar todo lo perdido. Estamos justamente en eso, mi querido Charlie, y más adelante, cuando la información así lo amerite, continuaremos informando. ¿Nos puedes repetir, por favor, qué nomás es lo que les robaron? Por favor. Lo que teníamos a la mano, teléfonos celulares, billeteras, el canguro de nuestro compañero Efraín Flores, que tenía también algunos objetos, accesorios de la cámara. Afortunadamente no teníamos los equipos ya instalados, ni estamos con la cámara al hombro, porque si no se lo hubieran llevado también. Se llevaron lo que, se le llevan a cualquier ciudadano que lo encuentran parado en cualquier esquina, en cualquier punto de la ciudad, cuando los interceptan sujetos motorizados, que aparecen con cascos y armados, relojes, anillos, dinero en efectivo. Dos hombres en motocicleta. Una vez más, estamos viendo que se repite la gente. Y todos los documentos personales. Por acá nos está preguntando, Hugo, si hay cámaras de seguridad por el sector, mi querido Charlie. Me imagino que sí. Lamentablemente, lamentablemente justo en esa calle no hay. Pero en alguna vivienda hay personas, yo me acuerdo que he hecho bastantes coberturas por ahí, la gente se está armando de valor y entre ellos mismos ponen cámaras comunitarias o dentro de las viviendas hay cámaras donde pueden estar, o en las tiendas. Puede ser a lo mejor alguna cámara por ahí que ayude a identificar a los delincuentes que los asaltaron. Esperemos. Sí, vamos a tratar de visitar la zona nuevamente para conocer si hay alguna cámara que haya captado algo, pero en cuanto a si identificaron o no la motocicleta, lamentablemente no tenía placas. Ahí está. Justamente, eso se hablaba, justamente tenemos un reportaje acerca de eso, también la denuncia de que no hay placas, entonces ahí eso, obviamente, la delincuencia se aprovecha de toda esta situación. Lamentable, ojalá pues, ojalá pues podamos hacer algo, mi querido Charlie. En todo caso, ya nos estamos contactando con la Policía Nacional y también con la ATM. Más adelante vamos a estar en contacto contigo. Ahora tenemos más información.